El acta de sesión primera ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión segunda ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Bueno, la orden del día, esta sesión tiene por objeto recibir al coronel de Carabineros, don Andrés Rubad Rojas, prefecto de Magallanes. Bienvenido, muy buenos días. Y al prefecto investigador Rubén Castillo Gianatti, jefe de la 12ª Región Policial de Magallanes y la Antártica chilena. Lo acompaña igual el prefecto Luis Silva Barrera, jefe de la División Jurídica de la PDI y el jefe nacional de delitos contra los derechos humanos y las personas, el prefecto José Ortiz Sandoval. ¿Correcto? Sí. ¿Sí? Bien, muy buenos días. Vamos a iniciar esta sesión, bueno, como ustedes ya saben tiene por objeto poder conducir a los antecedentes y también a las eventuales responsabilidades respecto de la desaparición del joven Ricardo Arec en la ciudad de Punta Arenas hace 18 años, de los cuales no ha existido ninguna información, ningún responsable y lo cual la investigación no ha dado los efectos que se pueden esperar. Le voy a dar la palabra a don Ricardo Rubat, coronel de Carabinero, para poder partir independiente que usted no estaba cuando se inició esta investigación en la zona, sí poder ayudar a recopilar los datos y tal vez entregarlos en la próxima sesión de no alcanzar a concluir con las preguntas eventuales que pueden realizarse, entendiendo igual que vamos a continuar y va a haber una posterior reunión en comisión en la ciudad de Punta Arenas. Y para partir, un poco contextualizando los hechos, cómo están hoy día manejándose de parte de Carabineros y esta investigación continúa, cómo se está realizando, pero también conocer desde un inicio de esta investigación cómo se realizó, entendiendo que es un proceso distinto al actual, donde también las policías tenían otras facultades distintas a las quizás las de hoy, donde es la fiscalía quien tiene la facultad primera, ahí tenían ustedes más independencia, y conocer su opinión también, porque acá la investigación no ha resultado exitosa, saber también su opinión respecto de cómo se inició esta investigación desde un comienzo hasta ahora. Eso es, primeramente, lo que le solicitamos como información. Buenos días, señor presidente, buenos días, señores diputados. Soy el coronel Ricardo Rubat Rojas, prefecto de Magallanes, desde enero del año 2017. Bueno, en relación a lo que se me consulta, bueno, el 19 de octubre del año 2001, el joven Ricardo Arex concurre a una fiesta, entre paréntesis y todos los antecedentes que estoy aportando, es más o menos para contextualizar, y son los antecedentes históricos que ustedes también, por lo demás, conocen, concurre a una fiesta de cumpleaños en el barrio Croata, y posteriormente a eso no llega a su domicilio. Su padre, al día siguiente, el 20 de octubre del año 2001, concurre a la primera comisaría de Punta Arena y deja una denuncia por presunta desgracia. Esa es la primera participación inicial de Carabineros en esta materia. Carabineros en ese momento toma la denuncia por presunta desgracia y realiza el encargo respectivo a todas las unidades del país. Es importante destacar que en ese momento, en ese entonces, el sistema de encargo de búsqueda de personas no operaba como opera hoy en día. El sistema de encargo de búsqueda de personas del año 2003 fue modificado a raíz del caso de alto piso. Hoy en día hay una persona en todas las comisarías que está dentro de los perfiles y cargos relevantes de una unidad. Hay un encargado de presunta desgracia y ese funcionario es el encargado de realizar todas las acciones dentro de las 24 horas, 48 horas de desaparecer una persona para tener una dinámica y un registro de todas las actuaciones que están realizando. Sin perjuicio de tener las comunicaciones con el Ministerio Público, que en el fondo es quien dirige todos estos procesos investigativos. En ese entonces, se dio cuenta de este hecho al segundo juzgado del crimen de Punta Arena y el personal, bueno, de los servicios tanto ordinarios de la primera comisaría, como también el personal especializado de OS7 y otros servicios, realizaron acciones de búsqueda durante un tiempo, en ese entonces liderada, me imagino, por el prefecto de la época, y no dieron resultados, ¿no es cierto?, y posteriormente, por lo que yo me he enterado a través de antecedentes más históricos que documentales, salieron algunas órdenes de investigar dirigidas a la CIP o Comisión Civil de aquel entonces, de la primera comisaría, y también a la sección OS7 de Punta Arena, disponiendo de algunas diligencias en particular, ¿ya?, desde el año 2005 a la fecha, según lo que yo pude observar a través de los sistemas que hoy en día tenemos, de órdenes judiciales, a la primera comisaría le han llegado alrededor de 19 instrucciones por parte del antiguo segundo juzgado del crimen de Punta Arena, por eso hasta el 2008, algunas son órdenes de investigar y otras situaciones menores como citaciones, notificaciones y cosas de ese tipo, y en cuanto al trabajo que hoy en día, desde el año 2011, está realizando, está la presencia de la ministra en visita, la Corte de Apelaciones ha despachado dos órdenes de citación, ¿ya?, dos órdenes de citación, y la última corresponde al año 2017, en que cita a un funcionario de Carabinero, me imagino, a prestar declaración, estos son antecedentes y registros que están en nuestros sistemas computacionales, como una glosa, no aparece en detalle qué tipo de diligencia y esas cosas. Ahora, todas las actuaciones que han sido solicitadas, tanto por los juzgados del crimen, como en este caso por la ministra en visita, han sido debidamente diligenciadas e informadas a ellas. Ahora, Perdón que no me interrumpa, me dijo 2017, ¿no? Así es. ¿De eso ustedes registran nombre o...? Sí. ¿Sí? Hay un registro de nombre que no se lo podría dar. Ya, sí, después, a ver si existe. Bueno. También hubo diligencias que realizó personal de la vocal, ¿no es cierto? Básicamente consiste en especificaciones de requisitos de sucesos. También dispuestas, tanto por el juzgado del crimen que tomó conocimiento del hecho, el segundo juzgado del crimen, y también por cuanto ya la causa la lleva la ministra en visita. Ahora, también, cuando toma conocimiento de los hechos y se nombra la ministra en visita, desde el año 2014 al 2015, también se dispone de alguna diligencia a la sección OS7 de Punta Arena. Y estas también fueron realizadas y también informadas. Básicamente era una orden de investigar simple. Es una orden... Bueno, obedece... Por favor, disculpe, al señor presidente. Sí. Señor presidente, por su intermedio... Diputado Boric. ¿Qué significa una orden de investigar simple? Bueno, una orden de investigar simple, son instrucciones que le permiten realizar algunas actuaciones que no son invasivas, a diferencia de una orden de investigar amplia, en que otorga ciertas facultades como allanamiento y ese tipo de cosas. Básicamente, pueden ser tomar declaraciones, situaciones que no son muy intrusivas. Hoy en día, Carabineros mantienen un encargo vigente en favor de Ricardo Arex. Este sistema, como les digo, se incorporó recién en el año 2003. Y eso es básicamente lo que le podría informar y quedo llano a cualquier consulta que se me quiera realizar. Gracias. Sí, señor presidente. Sí. Vamos a... Para después cerrar con preguntas, porque eventualmente, con los tiempos quizás, no se alcancen a responder todas y no hay problema que después se puedan responder por escrito, o donde quizás, como son años los que se están, digamos, acá consultando, donde no haya seguridad, lo podemos hacer por escrito después para la comisión. Entonces, voy a proceder a dar la palabra al prefecto de investigaciones para también un poco contextualizar en la investigación cómo se está llevando hoy día a cabo y también que nos dé, digamos, un contexto de lo anterior, entendiendo también que usted no estaba en la época, pero también cómo evalúa esa investigación para después proceder a las consultas para ambos. Buenos días, señor presidente. Y por su intermedio también quiero saludar a todos los diputados que conforman esta comisión, agradecer la invitación que se nos hace. Soy perfecto inspector de la Policía de Investigaciones, Rubén Castillo Guianati, soy el jefe de la región de Magallanes y Antártida, me acompañan en esta oportunidad el prefecto señor Silva de la Jefatura Jurídica y el prefecto señor Ortiz de la Jefatura Nacional de Homicidios con la finalidad de poder contestar algunas inquietudes o cosas técnicas que se me realicen. Voy a hacer una breve reseña de cuál ha sido la participación de la Policía de Investigaciones en este caso, teniendo en consideración que esta causa esté bajo el sistema antiguo, está en secreto conforme al artículo 78, lo tiene actualmente una ministra, por eso voy a ser un poco general y atendido también al artículo 246 del Código Penal que, bueno, impide que los funcionarios toquemos alguna otra cosa que sea de este secreto de sumario. Quiero indicar que efectivamente la desaparición del menor ocurre el 20 de octubre, ¿cierto? Hay una denuncia como explicó acá el coronel de Carabineros en la comisaría de Carabineros. Existió una orden de investigar en su oportunidad con fecha 26 de octubre, el segundo juzgado del crimen de Punta Arena emite una orden de investigar para ambas policías con plazo indefinido en la causa de la 33 883-C la que se mantiene actualmente y en esta causa, a raíz de que no se había a esa fecha dado con el paradero del menor, se entrega esta orden amplia. La participación de la policía, bueno, también se oficia en su oportunidad a la FAS y Armada a fin de agotar los medios para la búsqueda y rastreo del menor, ya sea en los sectores costeros y otras instancias. Esas son las instrucciones precisas de la orden. Investigaciones durante este periodo que fue del 2001 al 2004, quedó a cargo del diligenciamiento de estos antecedentes, la Brigada de Investigación Criminal de Punta Arena y su participación se abocó principalmente a entrevistar a algunos testigos, a citar personas, a fijar sitios de suceso, ya que el grueso del rastreo y búsqueda estaba encomendado en esa oportunidad a carabineros que tenían mayor participación en esa fecha. Posteriormente, el año 2004, a raíz de un antecedente que recibe la Brigada de Homicidios de Punta Arena, de un testigo que se acoge al beneficio de guardar silencio, la Brigada de Homicidios solicita al tribunal que le otorgue una orden para poder periciar estos antecedentes, que era una carta y unos cd que se habían entregado en un ONG en Punta Arena, a lo cual se accedió y de ahí entró parte de la Brigada de Homicidios a hacerse parte de esta investigación del caso, es decir, paralelamente con la Brigada de Criminal, ¿cierto? Parte también la Brigada de Homicidios. Como no se obtuvieron resultados positivos en cuanto a estas pericias, a raíz de una solicitud de la familia y de nuestro director general, el año 2006, la Brigada de Homicidios de Santiago realiza un peritaje, un peritaje para establecer los posibles nudos críticos en la investigación, cuáles son las aristas que no se habían considerado, ¿cierto? En este informe, en este informe, que consta de 30 páginas, está en el expediente, ¿cierto? Se fijaron algunas líneas de investigación, se solicitaron algunas diligencias, las cuales no todas recayeron en la Brigada de Homicidios allá, sino que parte de ellas también recayeron en carabineros las solicitadas por la Policía de Investigaciones. Con esto, tampoco se obtuvieron resultados favorables, sino que se delinearon líneas investigativas, ciertas hipótesis, las que se fueron agotando o comprobando en el tiempo conforme a los antecedentes que se iban llegando a la causa. Esta causa, por presunta desgracia, Ricardo Are, fue sobreseguida temporalmente del 12 de junio del 2009 al 24 de febrero del 2011. La sobrecedió el segundo juzgado hasta el 24 de febrero del 2011. En esa fecha, el abogado querellante presenta un documento al tribunal para que se reabra, se desarchive esta causa en virtud de unas osamentas que fueron encontradas cerca de un complejo deportivo en Punta Arena. se accede a la apertura, bueno, se perician, en forma posterior se perician estas osamentas y se determina que no corresponden al resto de humanos, sino que corresponden al resto de animales y estaban en las cercanías del domicilio de Ares, por eso era la importancia de poder efectuarle ese tipo de veritaje. En esa misma fecha también, como es de público conocimiento, la Policía de Investigaciones detuvo a una persona que fue identificada en su oportunidad como Luis del Canto Contreras, a raíz de que esta persona se presentó o conforme a los antecedentes él declaró ser el autor o haber participado o visto cuando habían asesinado supuestamente al señor Ares González. Entonces esa declaración él la mantuvo incluso con funcionarios de la Policía en esa oportunidad se constituyó el juez de la causa en las dependencias de la Brigada de Homicidios y se entrevistó de manera privada con la persona de este apellido del Canto quien volvió a ratificar que él había sido testigo de la muerte de este menor. Hecho que posteriormente se desacreditó por cuanto se estableció también en la causa que en la fecha que ocurrió la desaparición del joven este individuo que es del Canto estaba detenido estuvo detenido del 2002 al 2003 estuvo privado de libertad hecho que fue ratificado confirmado del 2001 no pero estuvo detenido del 2000 al 2003 claro entonces por consiguiente no podría haber participado ni haber sido testigo de este hecho a raíz de eso quedó inmediatamente en libertad bueno y posteriormente a través de una entrevista psicológica que efectuó la policía cierto a su personalidad se estableció que tenía ciertas alteraciones mentales que cambiaban la realidad y trataba de de adjudicarse algunos hechos para eh ganar no sé si era terreno con notación dentro de sus pares y su tema eh posteriormente siguiendo con cómo se vinieron develando todos estos hechos eh en el año 2011 efectivamente se hace cargo de la causa la corte suprema nombra a la ministra en visita la señora María eh Jimena Pinto Salazar que es la ministra en visita que actualmente tiene la causa ella durante abril del 2011 se abocó a se constituyó en las dependencias del juzgado cierto y recabó todos los antecedentes relativos a esta causa eh que estaba caraturada como presunta desgracia y sustracción de menor en esa oportunidad desde esa fecha la ministra en visita ha venido trabajando con diferentes equipos multidisciplinarios de la policía de investigaciones que durante todo este tiempo han tenido dedicación exclusiva o preferente a la causa conforme los antecedentes que se han estado acumulando eh la policía de investigaciones durante todo este periodo eh entre el 2001 o 2009 que fue la primera etapa que se separó yo antes de que se sobrecediera evaluó o confeccionó alrededor de 70 informes policiales conforme a los antecedentes que obraban en la carpeta lo que va del 2011 al 2018 se han eh se han confeccionado 73 73 informes policiales relativos al caso eh pericias se han efectuado más de 60 pericias donde se incluyen pericias fotográficas planimétricas esto relacionado con los rastreos las reconstituciones de escena las fijaciones en los lugares del sitio de suceso que se han podido establecer que podía haber tenido alguna relación con el eh también pericias relacionadas con rastreos de nuestras unidades caninas lugares donde supuestamente han habido indicios que podía haber estado enterrado hay informes periciales criminológicos eh informes periciales de la sección sonido audiovisual para periciar todos los medios que se han llegado como audios cámaras de video que se han rescatado eh informes periciales químicos para la obtención de perfiles genéticos de exhumaciones informes periciales de biografía o de actiloscopía impresiones de actilares cierto eh para eh periciar las misivas anónimas que han aparecido en el caso informes pericial secretos de los sitios de sucesos y así muchos otros documentos que se han adjuntado a la causa bueno eh a través de estas numerosas diligencias que ha realizado la policía de investigaciones se ha buscado correlacionar los diferentes relatos que hay en las causas cierto unirlos o desacreditarlos con las líneas investigativas existentes ya que muchas líneas a veces no terminan y se van diluyendo en el tiempo eh para esto se han apoyado informes de especialistas de diferentes disciplinas departamentos especializados de la institución asimismo el departamento de nuestras inspecciones eh ha chequeado y revisado nuestros procedimientos en la orden de investigar nuestras investigaciones conforme que estén ajustadas a protocolo que estén ajustadas a las normas institucionales en esta causa también se han entrevistado alrededor de 570 personas entre declaraciones y testigos eh eso es lo que puedo indicar eh que ha sido la participación de la policía eh en todos estos años eh en lo que va de de esta investigación actualmente eh la ministra cuenta con tres funcionarios de dedicación permanente a este caso eh se siguen realizando diligencias conforme los antecedentes que van saltando del análisis de la carpeta se siguen analizando todos toda la carpeta la carpeta tiene alrededor de 20 tomos son setecientas y tantas fojas más unos anexos secretos que maneja la ministra de los cuales no me puedo referir porque la causa está vigente y está en poder de ella sí diputado García tiene la palabra usted dice que son secretos ¿verdad? pero si usted tiene los antecedentes usted puede pedir que la sesión se declare secretos y que a los puros diputados no se graba y usted puede dar algunos antecedentes gracias presidente señor Boric tiene la palabra muchas gracias tengo varias muchas gracias por la exposición como como ustedes saben este yo recuerdo patentemente el día siguiente que desapareció Ricardo soy de allá teníamos amigos en común y fue una las jornadas de rastreo como las películas avanzando todos juntos en línea para tratar de cubrir un periodo todos los rumores etcétera entonces el sufrimiento de los padres que de tanto en tanto vuelve a salir a la luz y por lo tanto la constitución de esta comisión tiene como objetivo que un tema tan sensible como este no se apague y sin crear falsas expectativas tratar de colaborar en tener un granito de arena hacia la verdad y la justicia como tiene tantas aristas el caso yo no sé si ustedes pueden responder todas estas preguntas por lo tanto ahí lo dejo el criterio también del presidente que diga que corresponde y que no lo primero es acá se han hablado de muchos antecedentes yo creo que para que nosotros podamos hacer bien la pega y que nos las tomemos en serio sería ideal poder tener un y esto se lo pido a la secretaría que se pudiera elaborar una carpeta digital idealmente para no tener que imprimir cientos de miles o sea miles de hojas con los antecedentes más relevantes de la PDI han mencionado 73 informes policiales más de 60 pericias además de una serie de otras diligencias que creo que sería bueno poder tener a la vista las que sean las que sea posible para poder también dirigir de manera correcta nuestras preguntas y no estar disparando disparando al aire y poder estudiarla con detalle quisiera saber si eso es posible le pregunto directamente al diputado hay dos cosas una se entregó un antecedente digamos de prensa de estos digitalizados pero información respecto de la causa como hay secreto de la causa la jueza accedió a la petición de que se pueda tener acceso pero lamentablemente uno de los abogados de la familia expuso la causa digamos se la entregó y la expuso a medios de comunicación a otras personas efectivamente entonces la jueza tiene la voluntad de que la comisión el secretario algún diputado que quiera poder visitar en tribunales y ver la causa puede tener acceso pero dentro del tribunal no llevarse los antecedentes porque por el tema del secreto y accedió a esa digamos excepción por ese hecho digamos de que no se filtra la causa entonces quisiera saber el detalle del secreto cuando se decretó el secreto quien lo pidió pero déjenme terminar y después después me responden las preguntas ahora cuestiones más específicas al subprefecto subprefecto prefecto de Carabineros yo no quiero ser cuidadoso en esto y tengo todavía me cuesta calibrar bien qué preguntas podemos hacer y cuáles no porque yo no quiero jugar dármelas de detective con esto porque sería muy irresponsable pero hay ciertas cuestiones que me sorprenden quisiera saber a qué hora se presenta la denuncia por presunta desgracia al día siguiente de la desaparición de Ricardo a qué hora se presenta esa denuncia por parte de la familia segundo ustedes mencionan que en un momento aparece una carta y un CD con antecedentes conocer si había no que la lean pero conocer si había alguna información relevante para el caso en esos antecedentes dos a propósito de Luis del Canto saber si es que bueno ustedes dicen que mintió porque tenía un problema psicológico pero si en los interrogatorios dio alguna pista que haya podido llevar a alguna parte o todo era una ficción que se había creado en su cabeza y por último me sorprende mucho que en la reseña que han hecho no se mencione nada de la iglesia que es un actor tremendamente relevante en este caso en particular la situación del del cura Rimsky que según recuerdo tendría que revisar bien las fechas pero cuando aparecen estas osamentas al día siguiente se suicida en Santiago entonces ¿cuál es la línea investigativa respecto a las eventuales responsabilidades de la iglesia y en particular del cura Rimsky respecto a este tema y si alguna vez yo entiendo que él fue interrogado varias veces pero si pudiéramos me imagino que eso está dentro de la carpeta antecedentes habrá que ir a Punta Arenas a verlo y por último con esto termino presidente recuerdo en la trama del caso que si es que nos pueden ilustrar quizás yo debiera preparar mejor la pregunta para otra oportunidad pero recuerdo que hubo otro asesinato involucrado entre medios en donde una persona declaró saber algo y después la mataron que estaba relacionado a una funeraria no sé si ustedes tienen antecedentes de eso eso fue de público conocimiento en Punta Arenas no, no eso es diferente eso es diferente si nos pudieran ilustrar un poco de cuál es esa arista investigativa muchas gracias cuando uno está en una comisión investigadora voy a ir por la misma parte que está viendo el deputado Boris en primer lugar cuando usted investiga tiene que tener un parámetro voy a poner parámetro no me voy a referir en este caso porque puede ser comprometedor pero tiene que haber puede haber una mafia droga una mafia sexual una mafia cualquier cosa cuál es la línea investigativa que están siguiendo porque realmente me parece insólito tan chico el pueblo en esos años no en esos años estoy hablando se conoce todo el mundo igual que Temunca 20 y atrás nos conocíamos todos bueno en Punta Arenas lo mismo entonces me parece raro que no haya ninguna sospecha o sea nadie o sea o hay no lo sé pero me gustaría a mí que nos dijeran qué línea investigativa están siguiendo porque aquí sabemos que hay suicidios que hay crímenes hay una pila de cosas entonces usted sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo cuál es la línea investigativa que están siguiendo y qué sospechosos hay porque resulta que me parece raro que lleguen investigando carabineros el juzgado ustedes mismos y no haya nada ni una sola palabra o sea y han pasado 18 años y la pregunta es esto se va a cerrar sin ningún culpable o o van a seguir investigando porque ya 20 años investigando no van a pasar toda la vida en esto me entiendes tú pero me gustaría saber qué avances han habido desde que se hizo la denuncia hasta hoy día y si no hay avance que lo diga porque al final no sacamos nada con seguir hablando sobre lo mismo que estamos viendo podemos ver los libros podemos ver las 500 personas que han ido a declarar las preguntas son coincidentes entre las que están declarando uno declara una cosa otra cosa otra entonces todos sabemos hacia dónde queremos llegar descubrir la verdad pero me gustaría saber más que nada qué línea investigativa están siguiendo a lo que me referí al principio droga actos sexuales todas esas cosas sí la diputada Sandra Martín la palabra buenos días saludar acá a los colegas diputados investigaciones y carabineros la verdad es que bueno yo soy diputada por la región de Magallanes tal como se ha señalado este es un caso que ha conmocionado a nuestra región y a Punta Arena un caso que viene de muchos años uno siempre se pone en el lugar de la familia lo que ha significado para esta familia 17 años con el desaparecimiento de su hijo y que aún no tenemos no sabemos la verdad ni conocemos hacia dónde nos lleva esta investigación la verdad es que un poco tomando también de las palabras de mis colegas diputados esto tiene un sinnúmero de arista ya nosotros no tenemos tampoco los antecedentes del caso no somos detectives pero sí yo creo que es importante saber bueno cuáles son las hipótesis que se han manejado con respecto a esta investigación conocer a mí me gustaría conocer más antecedentes para que realmente las preguntas que nosotros pudiéramos realizar acá yo sé que hay un secreto de por medio pero tal como lo decía aquí el diputado a lo mejor esto podemos tener algún tipo de acceso de tal manera de también saber hacia dónde vamos a apuntar nuestras preguntas y me gustaría saber cuáles son las hipótesis que se han manejado con respecto a esta situación cuáles también son las aristas de esta investigación se menciona hay una serie de dichos ya se menciona que ese día cuando fue la desaparición de Ricardo Arex había una patrulla de carabineros después se dice que no no existió la orden para investigar me gustaría conocer dichos aspectos y la verdad que se me señalan cuáles son las hipótesis que se han manejado para manejar esta investigación bien bueno la diputada y los diputados han planteado una serie de preguntas yo también tengo varias no quiero ser ambicioso en que se respondan todas inmediatamente pero sí hay bueno es importante saber hoy la línea investigativa como decía el diputado García y la hipótesis que pueden estar hoy si existe hoy alguna sospecha si existe hoy algo que pueda conducir alguna verdad que en definitiva es lo que importa conducir hacia algo que dé la tranquilidad y que dé la verdad de este caso hay consultas que yo voy a realizar para partir con el coronel de carabineros desde esa noche un poco porque apuntaba también la diputada hacia un hecho que ha sido mencionado en la causa respecto de un carro de carabineros que habría ido a esta fiesta así por lo menos lo mencionan y ha sido objeto de la prueba de que asistentes a esta fiesta vieron a carabineros y de hecho se menciona que Ricardo al ver el carro de carabineros se devuelve a esta fiesta y una vecina también menciona que vio eso sin embargo no existe hoy día un antecedente en la causa que pruebe que estuvo eso salvo los testimonios de estas personas que son varias además también se mencionaba que se vio en Cabo Negro a una patrulla de carabineros igual que estaba en el lugar dice un testigo que estaba en Cabo Negro que haciendo alguna excavación quiero saber si tiene algún antecedente respecto de eso porque es importante digamos el hecho si hubo o no presencia de carabineros esa noche en esta fiesta como se mencionó lo otro usted mencionaba que hubo una denuncia creo haber escuchado que fue el padre el que denuncia así saber en esa noche que ocurrió la desaparición en la casa de don Ricardo Arex quienes estaban si estaba o no toda la familia y también saber si si se periciaron los teléfonos tanto de la familia como los teléfonos públicos porque entiendo que él salió sin el teléfono celular por tanto si tomó contacto con alguien tuvo que haber sido con algún teléfono público esta pregunta la hago a las dos policías tenía pero estaba en la casa lo dejó en la casa lo dejó en la casa entonces me imagino que si toma contacto con alguien lo pudo haber hecho mediante un teléfono público saber respecto del padre de don Ricardo si es que efectivamente estaba o no esa noche en la casa y si efectivamente o no se dirige a su trabajo a servicio médico legal a una hora aproximada también de la desaparición de Ricardo Arex producto de haber olvidado las llaves del vehículo y abrir el vehículo con un alambre esa noche saber también respecto de quién era el prefecto de esa época y usted menciona que hubo un llamado a uno de los funcionarios a testiguar el año 2017 y tal vez y también poder conocer el año 2001 qué funcionario estuvo en calidad de testigo de esta causa tengo varias preguntas quizás por eso le digo son esa noche donde se pudo haber registrado este carro de carabinero o la patrulla de carabinero se señala que hubo una pérdida de una hoja de esta bitácora de este día no sé cómo se o la hoja de registro que no existiría hay alguna responsabilidad respecto o uno le llama la atención a ustedes que esa noche de ser efectivos que se haya perdido esa bitácora que debiese haber estado foliada que pudo haber registrado la visita de esta patrulla ya mencioné lo de Cabo Negro nos gustaría también saber los carabineros y también el personal de investigaciones que los equipos que participaron de la época conocer los nombres también conocer bajo la experiencia de ustedes bajo los criterios que ustedes pueden tener por su ámbito profesional si la investigación realmente se llevó de buena manera desde un principio me refiero a que por ejemplo si realmente hubo una investigación o se partió con una búsqueda y también antecedentes que ustedes pudiesen haber recibido que siento yo que distorsiona mucho la investigación ha habido mucho antecedente que hace plantear una serie de hipótesis de lo que puede pasar o no en este caso y si esos antecedentes que podemos determinar que fueron falsos si existe una línea hacia quien apuntan esa entrega de antecedentes que pueden ser falsos o que pueden distorsionar la investigación tanto como por ejemplo señalar que esta persona tenía un vínculo sentimental con una profesora por ejemplo si eso desvirtúa o no la investigación o esta persona que estaba digamos atestigua haber sido o reconoce el delito y sin embargo después se corrobora que estaba detenida nosotros conversábamos con el secretario también de un caso criminal en Quilpue donde la persona que cometió el crimen también estaba detenida pero pudo haber salido ese día además como decía el diputado Obrich coincide con otros hechos que ocurrieron criminales y también es contemporánea la desaparición del cura Rinsky Roja también conocer el vínculo con la iglesia porque este caso tiene dos aristas que se dividen una en la investigación ¿no es cierto? del sistema anterior y el sistema nuevo donde también una de las personas investigadas como es el padre Rinsky Roja se suicida se suicida ¿no es cierto? si si ustedes tienen vinculación o de qué manera se vinculan con ese hecho que es el proceso nuevo pero donde si las policías que fueron a investigar también no lo hicieron inmediatamente hubo un espacio de tiempo que se desaprovechó para la obtención también de pruebas como los computadores o como las cartas que se mencionan en las cuales perfectamente esas pruebas pudieron haber sido manipuladas entiendo que participa un hermano de allí que después entrega esto entiendo que no se investiga la casa de los seminaristas que está atrás como evalúan ustedes la entrega de pruebas respecto de ese hecho del suicidio de Rinsky Roja o eventual suicidio suicidio asistido como se ha mencionado como evalúan esa entrega de esas pruebas y como eso aporta también a la investigación y también consultarle respecto de esto si existen eventuales responsabilidades que ustedes a la fecha de hoy pueden determinar de alguna de sus colegas o personas que participaron en la investigación y para concluir voy a también y cada participante de la comisión también le pido que si tiene alguna otra duda la pueda manifestar por escrito porque estoy llenando de preguntas pero que la idea es que puedan darse respuesta por escrito o la siguiente comisión si es que hubo personas que en circunstancias que ustedes pueden determinar no regulares se hayan sacado de la investigación me refiero a no regulares posibles por ejemplo digamos como señalarlo para que no suene mal presiones presiones de algunos grupos o de poder o de personas que pudieran interferir en las personas que llevaban a cargo esta investigación me refiero en especial a Carabineros Carabineros en un principio tenía un seguimiento especial incluso de compañeros de curso de Ricardo y luego de que se vincula la figura con Rinsky Rojas también hay cambio de personal y consultarle finalmente a Carabineros si en la investigación que ustedes realizaron el sacerdote de Rinsky Rojas participó activamente o no si tuvo acceso ustedes tienen la información si tuvo acceso o no de que él por ejemplo entró al helicóptero que pudo haber sobrevolado el lugar o no se lo pregunto porque hay por ejemplo reporteros de prensa que señalan que la presencia de él estuvo en la investigación y que pudo haber dirigido parte de esa investigación y por último también saber respecto de cómo se ha manejado el tema sabemos que hay lugares que se han periciado pero si han tenido acceso a todos los lugares que ustedes realmente creen que puede existir alguna prueba o algo porque tengo entendido que hay también negocios que puede haber realizado la congregación salesiana o el sacerdote de Rinsky Rojas respecto de algunas propiedades sabemos que han investigado algo de las cuentas también conocer cuál era el estilo de vida de Rinsky Rojas porque las cuentas no son la de la de un cura no son la de no son la de alguien que tiene una vida quizás más modesta o que realiza compras que pueden parecer extrañas para un sacerdote por ejemplo me refiero a ropas de marca no para uso personal sino que para regalar o de perfume o de ese tipo de cosas que pueden haber sido regalos o obsequios a terceras personas eso para no llenar de tantas preguntas tengo otras más que voy a hacerlas llegar por escrito pero partir las preguntas van dirigidas para ambos partir como lo hicimos al partir con Carabineros y después continuar con Policía de Investigaciones para dar digamos respecto de todas las preguntas quizás algo más genérico pero después en particular poder quizás responder la pregunta hasta que algún diputado o diputada quiera hacer explícitamente de algo Adelante Presidente bueno en relación a la pregunta de cuando concurre el padre de Ricardo a dejar la denuncia eso bueno tengo que también señalar que existe muy poca información escrita que uno pueda verificar para tener información de primera línea y de primera fuente para poder dar respuesta porque muchos de los requerimientos orden de investigar citaciones fueron diligenciadas informadas en su oportunidad primeramente al segundo juzgado policial del crimen y posteriormente a la ministra en visita pero lo que sí puedo señalar es que en relación a la denuncia el papá fue a la comisaría el día 20 a las 18 horas y ahí formalmente se le tomó la denuncia por presunta desgracia que fue el parte policial número 817 al segundo juzgado del crimen de Punta Arena en relación a la intervención anterior por parte de carabineros en el lugar donde se desarrollaba la fiesta esos antecedentes yo no los tengo no sé si en la investigación que lleva la ministra o en algún momento se les tomó declaración esos carabineros yo me imagino que sí no tengo el dato en este momento de quiénes eran ni en qué situación se encuentran hoy en día el tema de la hoja de ruta también hice algunas indagaciones en el archivo de la de la prefectura si había alguna investigación interna administrativa definiendo algún tipo de responsabilidad por algún hecho puntual en torno al proceso a la investigación propiamente tal pero tampoco no hay ninguna investigación definida por temas administrativos relacionados con la con la investigación perdón que no interrumpa pero respecto a esa hoja de ruta usted le consta que que hay desaparición desaparición de esa ese antecedente yo lo lo tomo conocimiento en este momento cuando usted lo menciona no tenía conocimiento de ese de ese dato ya respecto a los teléfonos celulares y si la familia el día en que Ricardo desaparece no lo tengo tendría que averiguar si existe algún antecedente respecto a eso igual si portaba o no portaba su equipo celular y en cuanto a los peritajes pero yo creo que gran parte de esta voy a seguir con la pregunta que usted formuló pero yo creo que gran parte de estas preguntas que usted realiza deberían estar todas y si fueron dirigencias tanto por la policía de investigaciones por nosotros en la carpeta investigativa que tiene la ministra en visita ya en respecto a los mandos de la época los tengo se los puedo dar si gustan o se los mando por escrito mejor para tengo bueno el mando sonar el prefecto el comisario de la época y el jefe de la CIP o comisión civil de ese entonces en cuanto a si la investigación fue bien realizada bueno la investigación sería un tanto irresponsable referirme a de qué forma se realizó porque no tengo antecedentes concretos de cuál fue la dinámica en cómo se desarrolló cuáles fueron los procesos si estuvieron dirigidos por el juez del crimen en su momento si pidió dirigencias puntuales sé que hubo un gran despliegue de personal tanto territorial de la comisaría como también especializado en procesos de búsqueda por lo que he averiguado también el mando de la época lideró todos los procesos investigativos pero claro sería muy irresponsable mi parte referirme si fue bien realizado o mal realizado antes de que puedan dificultar la investigación hoy en día nosotros como institución como carabineros de Chile como prefectura de Bagallanes y los servicios que están bajo mi mando estamos llanos a realizar cualquier diligencia que la ministra no solicite hasta el momento ella no ha dispuesto ninguna instrucción en particular orden de investigar ni nada salvo la que yo le mencioné que fue el año pasado que fue una citación solamente si ella ha trabajado con servicios especializados nuestro si eso le iba a preguntar el funcionario que fue citado y si tiene conocimiento del funcionario que el año 2001 fue testigo de la causa testigo testigo sí lo que sucede es que la la ministra en visita despacha una citación a través de carabineros de Chile a un funcionario de carabineros ese funcionario era funcionario de carabineros el 2001 sí era funcionario de carabineros en qué calidad lo cita en calidad testigo desconozco porque lo buscamos en el sistema de órdenes judiciales nuestro y aparece citación y estaba de hecho no estaba prestando servicio en Punta Arenas creo que estaba en Temuco y se despachó la citación en qué contexto declaró esa parte yo la la desconozco pero sí el apellido se le no lo tengo acá pero sí se lo puedo enviar Hernández no era no perdón presidente ah bueno como le decía la institución está llana a realizar cualquier requerimiento o diligencia que la ministra en visita disponga hoy en día el caso lo lleva a ella por lo tanto nosotros en forma autónoma no podríamos realizar ningún tipo de diligencia una pregunta arista del sistema anterior y proceso en el ministro en visita si lo podría profundizar sino que yo contextualizaba que bueno el sistema anterior ustedes tenían más independencia de iniciar el tema de la investigación entonces iba más un poco en el contexto anterior de que usted señalaba de su opinión como ah ya perfecto claro bueno en si la investigación se lleva bajo los mismos términos pero esta vez bajo la dirección de la ministra en visita ella me imagino hoy en día por lo que yo puedo ver está trabajando más con exclusividad con la policía de investigaciones imagino que ella va pidiendo diligencia en la medida que va analizando y viendo el proceso en su contexto general hasta el momento nosotros no nos ha dispuesto ninguna diligencia investigativa propiamente tal y las que se realizaron con ella en su momento fueron hasta el año 2015 y que la realizó con la sección S7 que fueron alrededor de 8 8 diligencias que le pidió realizar puntualmente a esa unidad esa unidad porque allá en Punta Arena no tenemos S9 no es que signifique que tenga alguna situación vinculante porque S7 ve droga pero también en ciudades como Punta Arena también ve procesos investigativos distintos que sea resorte de algún fiscal o de algún ministro o de algún juez realizar responsabilidad de los funcionarios de la época no tengo antecedentes como le indiqué verificamos en el archivo de la prefectura si había alguna investigación relacionada con algo similar no encontramos nada presiones de grupo de poder sobre los investigadores yo creo que habría que determinar quiénes fueron los investigadores de la época y tal vez citar o consultar respecto a eso hasta ahora como insisto no ha existido por lo menos ahora ningún tipo de presión porque nosotros en realidad no hemos participado activamente en el proceso investigativo en este último tiempo eso de la búsqueda con helicóptero y participación del sacerdote roja en la investigación tendría que averiguar ver si en la bitácora del helicóptero de la época si es que no ha sido incinerada existe él como tripulante de la aeronave y verificar eso investigación económica en relación al patrimonio cada cuánto tiempo se incineran voy a verificarlo ya porque no sé si hago la pregunta si algo que está en una investigación tan importante digamos se incineran cosas que pueden ser antecedentes de la causa tendría que darle posteriormente respuesta verificarlo bien para poder darle una respuesta concreta en cuanto a si se hizo alguna investigación de patrimonio del sacerdote Rimsky no lo sé no sé si en la carpeta investigativa de la ministra en visita obrará eso en poder pero por lo menos a lo que es la sección OS7 que ha participado más activa en la parte de realizar algunas dirigencias por lo que yo vi por lo menos a Carabineros no se le solicitó si yo lo que entiendo que en la primera parte de la investigación Escaranero es quien tiene como más relevancia y ahora en la etapa posteriores investigaciones creo que en esa época también había un cierto roce entre ambas policías que hasta el año 2006 hubo una participación como más activa de Carabineros en la parte investigativa y posterior a eso trabajó más con PDI y alternadamente en algunas diligencias con Carabineros Sí Diputado García Diputado Amar Yo le pregunté a los dos que era a usted cuál es la línea de investigación que siguió que era dinero y después me contestará el señor prefecto la línea que siguió la policía de investigaciones pero coronel con el mayor de los respetos usted está en una comisión investigadora y no trae los antecedentes es rarísimo o sea de verdad yo creo que usted ha dicho tengo los antecedentes los voy a matar yo creo que anote punto por punto y nos mande los antecedentes coronel porque nosotros estamos empeñados que esto tenga un resultado final se lo digo con el mayor de los respetos coronel no lo tome por otro lado por favor gracias presidente Diputada Amar No estoy esperando la respuesta de la presencia de Carabineros el día del desaparecimiento de Ricardo Arex y además las hipótesis ah sí el día de la fiesta el día de la fiesta ya que hice la consulta y lo otro las hipótesis que existe investigación la primera creo que usted señaló que no tenía el antecedente yo no lo tengo me imagino que del carro que se presenta en el lugar sí no lo tenían bueno por su intermedio le doy respuesta a ambos diputados esto con un hecho que ocurrió en el año 2001 insisto todas las diligencias que solicitó tanto según los juzgados del crimen como también la ministra en visita obran en poder de ella es un cuaderno es una investigación que se lleva en una situación de secreto obra opera bajo el sistema antiguo ¿no es cierto? por lo tanto muchos de esos antecedentes están en poder de la magistrado y indudablemente que ustedes ¿no es cierto? pueden tener como lo señala usted acceso a todo esos antecedentes y poder verificarlos ahora en la parte interna de Garabineros verifiqué y no hay ningún antecedente de investigación por alguna irregularidad que haya cometido el personal en ese momento cuando se realizó el procedimiento en los tiempos posteriores no hay ningún dato que nosotros tengamos ¿no es cierto? como una investigación un sumario vinculado con eso Perfecto para darle después la palabra al personal de investigaciones vamos a entregarle preguntas si algún diputado quiere después realizarla por escrito para que usted después las haga llegar y bueno también se le formularon las preguntas a ustedes yo sumar solamente que al ver un poco de la carpeta investigativa entendiendo que también ustedes no estaban en esa época ¿no les llama la atención a ustedes que el inicio de la investigación de parte de la policía de investigaciones en digamos los antecedentes que entregan son casi iguales a los de Garabineros yo francamente al verlo me parece como lo que le llaman el copy pass ustedes ¿cómo determinan o evalúan esa investigación hecha por sus antecesores y también cómo evalúan que un cura que está en medio de una investigación canónica que se suicida que hace unos días atrás hubo previo al suicidio hubo también un denunciante o una persona que asume la autoría de manera falsa ¿cómo valen ustedes que demore tanto en llegar el personal de investigaciones o la fiscalía al lugar del suicidio? son dos preguntas que sumo a las anteriores con su permiso señor presidente voy a tratar de dar respuesta conforme a lo que fui anotando cuando y quien solicitó que la causa sea secreta por ser del sistema antiguo la causa está corresponde al artículo 78 que viene ya de secreto nadie la ha solicitado sino porque responder a ese sistema viene dada por este hecho referente a las primeras investigaciones de los años que va podríamos dividir del 2001 al 2004 al 2006 efectivamente la información no es consistente no es consistente y eso puede producirse debido a que el tribunal emitía órdenes de investigar a ambas policías las cuales seguían sus diferentes líneas investigativas no había una coordinación el duplicar estos esfuerzos ¿cierto? donde como manifiesta la mayor cantidad o o el grueso de la investigación o lo decretado estaba en poder de carabineros y la policía solamente diligencias puntuales que el tribunal disponía conforme a los antecedentes que iban llegando a la causa efectivamente a lo mejor era poco consistente y eso permitió que se siguieran diferentes líneas referente a las líneas investigativas la verdad que la policía de investigación ha planteado siempre diferentes hipótesis las cuales se fueron descartando en el tiempo pero planteó hipótesis como por ejemplo la hipótesis del suicidio la hipótesis del abandono de hogar voluntario conforme a los antecedentes que habían de la causa que daban cuenta la hipótesis de un secuestro una muerte planificada la hipótesis de secuestro una muerte circunstancial y así sucesivamente una serie de hipótesis la que en el transcurso del tiempo y cuando la ministra se hizo cargo fueron decantando y en la actualidad bueno no me puedo referir por lo que indiqué que como es secreto de sumario y yo creo que la hipótesis final está en la carpeta investigativa está pero no claro no me puedo referir claro está está fundamentada en la carpeta ya con todos estos antecedentes que había encantado a la fecha pero no no me podría yo referir a eso ni imputando a alguien ni viendo los antecedentes que hay respecto a la responsabilidad de los funcionarios de investigación en este en este caso propiamente tal nuestro departamento séptimo se hizo cargo revisó todos los procedimientos revisó si efectivamente había algún problema administrativo y no ha habido los protocolos se han realizado conforme los antecedentes que ha tenido la policía y conforme a los medios que han desplegado si bien es cierto últimamente desde el 2011 a esta fecha se ha ordenado prácticamente la carpeta se han efectuado entrevistas a lo largo de todo Chile se ha podido establecer la cantidad de personas que asistieron en la fiesta etcétera etcétera los compañeros contan en la carpeta los pormenores en sí de la causa que lleva la ministra actualmente no me podría referir porque está en ese aspecto le doy una consulta para complementar si el ingreso del instituto de derechos humanos hace un cambio en la línea de investigación aprovechando que está también usted porque me imagino que alguna razón hace que ingrese el instituto de derechos humanos a hacerse parte de esta causa si ahora el instituto de derechos humanos efectivamente en mayo de este año se hace cargo de la causa si usted presenta una querella criminal en contra de todos aquellos que resultan responsables en calidad de autores cómplices de encubridores y caratula este hecho como sustracción de menores efectivamente ahí hace unos alcances porque ellos si tuvieron acceso a la carpeta a la carpeta y creo que en virtud de eso presentaron la querella y podrían tuvieron acceso a la carpeta investigativa el instituto de derechos humanos lo otro que se me queda también puedo decir que efectivamente la policía de investigaciones efectuó peritajes contables para el tema de las cuentas del colegio salesiano san jose que estaba a cargo de y eso también contra la carpeta investigativa que efectivamente había algunos problemas contables que podrían dar un hecho fidevino lo que usted presidente manifiesta en relación a la utilización de algunos dineros el suicidio del cura Rinsky que tengo entendido que se llevó o que ocurrió el 2011 acá en la en la ciudad de Santiago ese bueno fue abordado por la la brigada homicidio de Santiago efectivamente no se tuvo acceso al dormitorio al dormitorio al aposento del porque se suicidó tengo entendido en un pasillo cierto y bueno salió el antecedente en forma posterior que existirían algunos antecedentes que eran de pertenencia como el computador que usted nombra que eso lo publicitó la prensa unas cartas pero que a la fecha la policía de investigaciones no tiene esos antecedentes y no cuentan tampoco en la carpeta pero se está trabajando a fin de poder entrevistar a todas las personas que están acá en Chile ya sean de la parte como las que están afuera de Chile si todo esto es secreto son las diligencias que sigue realizando la ministra en visita para poder checar pero tiene yo creo que la hipótesis del caso la tiene formulada en la carpeta investigativa esa sería una de las hipótesis no sé no sé si alguien tiene alguna otra pregunta si diputado parecha si no no hubo referencia al a la situación que que se dio con este caso conexo del asesinato en la funeraria si pueden dar cuenta de eso intermedio señor presidente para contestar y para complementar si esta persona tenía algún vínculo comercial con o tipo económico con algún familiar de Ricardo si bueno esto fue es una información que es conocida y de conocimiento público por cuanto fue detenido cierto surgieron en la prensa numerosa numeroso antecedente efectivamente la persona detenida había trabajado en una funeraria la cual era el dueño era socio creo del papá la persona detenida es Luis del Canto si Luis del Canto había sido trabajador de la funeraria también de este caballero que se suicidó que se suicidó el 2003 creo y este antecedente se obtuvo el 2011 entonces efectivamente hay un suicidio de no sé si el 2003 la verdad que no se conozco la fecha exacta pero el vínculo está dado le complemento si usted tiene información si esta persona que tenía un vínculo comercial con el papá de Ricardo se suicidó posterior a este evento si en parte de la investigación le consta a ustedes que esta persona salió la noche de la desaparición de Ricardo con el padre de Ricardo y si le consta digamos esa noche que yo hacía mención de que se perdieron las llaves donde hubo una salida que coincidía más o menos con el horario si le consta a ustedes que él era en la no señor presidente no tengo yo referencia ni conocimiento de ese hecho que lo más probable que conste también en la carpeta o en alguno de los tomos de los 20 tomos que están en la causa que mantiene la ministra perfecto no hay más si ah eso si si esta persona el señor del canto usted si si la persona que se suicida tiene usted información si tenía algunas causas pendientes por temas de abuso de menores no en la policía de investigaciones no tenía antecedentes bien yo creo que vamos a la próxima reunión que se sede sesión de comisión que va a ser en Punta Arena podemos tener algunas otras preguntas me imagino que quizás alguno de ustedes puede tener alguna información o consulta diputado García sería relevante que que todas las preguntas que se han hecho que han quedado sin respuesta puede ser secreta cuando se falta antecedente lo que sea que cuando estemos en Punta Arena se puede aclarar la sesión secreta y se pueden tener mucho más antecedentes para que no salgan a la luz pública pero también que el prefecto y nuestro coronel nos tengan los antecedentes que no han podido tener hoy día para ir haciendo la carpeta más potente entre nosotros eso nomás sería presidente si porque son varias preguntas que también quizás pueden surgir en otra instancia por tanto se las podemos hacer llegar las que tienen ustedes o sumar algunas preguntas por escrito para que entendemos también que es un contexto quizás difícil que ha pasado mucho tiempo y que quizás no se tenga la información a la mano o que sea incluso mejor preguntarla para tener una certeza de que la información sea realmente la verdadera así que vamos a hacerle llegar en algún momento la próxima invitación y si no hay más preguntas podemos levantar la sesión ¿no es cierto? secretario ¿sí? bueno habiéndose cumplido objeto de la sesión esta se levanta muchas gracias la sesión la sesión Gracias por ver el video.